Hoy es el día primero, mañana día dos, terminamos la gira muy contentos con los resultados y bueno, estamos esperando el tiempo preciso para que se suban al escenario. El estadio está todavía... La gente está entrando, es un tráfico increíble, pero bueno, poco a poco ahí va. Bueno, vamos. ¡Ah, y aquí con los tíos! ¡Sí! Los Solices, los Solices, sí, hombre. ¡Ah, y aquí con los tíos! ¡Sí! ¡Ah! Sí, soy sí. Sí, porque resistimos, nosotros no podemos... No, 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 no se puede. Sí. Mi pecho encierra tantas cosas que te pierdes y Que nada es posible vivir así Regresa perdido Mis lágrimas faltan si lloro por ti Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Llega Navidad Y yo Si, si Eres tan soledad Yo te necesito 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 ah 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 o no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!